La Reserva de Vida Silvestre Uruguay Estamos en la Reserva de Vida Silvestre Uruguay, en la Selva Misionera. Es un área protegida que la Fundación Vida Silvestre Argentina administra desde su creación en 1997. Protege 3.243 hectáreas de selva misionera o bosque atlántico. La amplia biodiversidad y servicios ecosistémicos que proveen la hacen prioritaria para la conservación. Brinda regulación hídrica y mitigación para el cambio climático, que son claves para nuestro planeta. La Reserva protege una amplia diversidad de especies de animales y plantas. Especies emblemáticas de mamíferos como el yaguareté, el tapir, también de aves como la yacutinga. Son especies muy importantes para la selva misionera. Proteger el planeta y la comunidad son los dos grandes ejes vectores de la estrategia de sustentabilidad que llevamos adelante en Zurich, Argentina. La alianza que tenemos con Fundación Vida Silvestre para proteger la Reserva Uruguay, nos permite a nosotros poder contribuir en la lucha contra el cambio climático. Y para Fundación Vida Silvestre es fundamental trabajar con empresas que son responsables con el entorno, como Zurich, Argentina. Este tipo de alianzas nos permite poder potenciar nuestras acciones de conservación y restauración de los ambientes. La colaboración de Zurich nos permitió poner en condiciones la estación biológica, que es un espacio donde recibimos a investigadores, voluntarios, estudiantes para cursos y talleres. También pudimos dar continuidad a nuestros monitoreos de biodiversidad que nos permiten analizar cómo va nuestro trabajo en la reserva en términos de conservación de la naturaleza. Como parte de esta alianza podemos seguir produciendo especies de árboles nativos que suministran proyectos de restauración de la selva misionera en distintos lugares de la provincia. También pudimos hacer las tareas de mantenimiento y mejoramiento de senderos, cartelería, que nos permiten mejorar los servicios de la reserva de sus visitantes. También pudimos realizar algunas actividades puertas afuera de la reserva, que también es bien importante porque la conservación no termina en los límites de la reserva. Pudimos así realizar algunas actividades de extensión y de educación ambiental con chicos del paraje San Lorenzo que se encuentra en las inmediaciones de la reserva. Este es un proyecto muy completo, que va más allá de la reforestación de la zona, sino también la reproducción de las especies nativas, la escuela, el trabajo de los científicos. Estamos muy contentos de que Zurich Argentina continúe apoyando el trabajo de Fundación Vida Silvestre y que podamos dar inicio a una segunda etapa de trabajo en este proyecto, en donde más allá de las acciones que venimos realizando, vamos a extender el eje de trabajo de educación ambiental sumando dos escuelas rurales del entorno de la reserva para hacer acciones de educación ambiental con más chicos y chicas de las comunidades cercanas. Y también vamos a estar identificando y trabajando con productores rurales que estén interesados en restaurar el bosque nativo para realizar actividades de reforestación con las familias interesadas. También esperamos desarrollar acciones que nos permitan acercarnos a actores claves que habitan o tienen vinculación con este paisaje de la cuenca del arroz uruguay. Esperamos de esta manera promover una conservación integral entre todos estos actores. Así con este proyecto en Zurich Argentina, estamos muy contentos de seguir apoyando a Fundación Vida Silvestre, porque de esta manera podemos contribuir en la lucha contra el cambio climático, reducir la huella de carbono que generamos y así contribuir a construir un futuro mejor protegiendo al futuro de las personas.